Ismael Zambada Niebla, el último capo vigente de la década de los setentas y ochentas, fue detenido en una operación que refleja la falta de confianza del gobierno estadounidense en las autoridades mexicanas. Algunos expertos creen que la detención del líder del cártel de Sinaloa podría aportar información de sumo interés, principalmente en la revelación de personajes de diferentes ámbitos coludidos con la delincuencia. El hecho de que el gobierno mexicano no tuviera conocimiento del arresto ni haya participado en la detención del mayo, llama poderosamente la atención. Hasta hace poco el gobierno norteamericano se había quejado de la falta de compromiso o de cooperación del gobierno mexicano y creo que demuestra que el gobierno norteamericano no tiene la suficiente confianza para ese tipo de operativos en el arresto de un personaje tan relevante como es el mayo Zambada. Sin embargo, la captura de Zambada junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán Loera, no representa el fin del cártel de Sinaloa, aunque podría provocar una fractura dependiendo de los acuerdos de liderazgo. El hijo del mayo Zambada, que sé que tiene un liderazgo allí importante porque el mayo Zambada ya estaba en retiro, aparentemente enfermo, y los hijos del Chapo Guzmán, que son los otros líderes, pues habrá que ver cómo se reconfigura esa relación, si se vuelve una relación de confrontación, si hay una fractura en los cárteles o si llegan acuerdos para seguir trabajando de manera conjunta. La detención de Zambada es de suma importancia para Estados Unidos en su combate al tráfico de fentanilo, una droga que ha cobrado la vida de más de 100 mil estadounidenses, muertes que se atribuyen al cártel de Sinaloa. En Tijuana, Alberto Helenes, Unirradio Informa.